Yo saque los pasajes, es que todas las noches lleno, como dice Mi pantera, mi pantera Este es el amor en San Juanacán, yo digo mi pantera Mi pantera, mi pantera Este es el acudir Ok yo quiero escuchar un ruido si le gusta el reggae music El danza music Vamos a ver Esa es la gente buena, como dice Yo sé que sos una pantera, sacándelo de encima Mi amor es real, el sol yo te lastima Mi amor es material, el mío que te va a la cima Vamos a descubrársela, en la mata, en la sónima De pasión de amor, mi corazón aguda Mi amor por dinero Cuando sabes que te mire y tú te enciende Cuando la música te anima y tú te enciende Continuo sorpresa se atribuye y tú te enciende Por eso déjame decirte que te enciende Cuando la música te anima y tú te enciende Cuando te mire y yo te manda en la boca con el camino y te enciende Quiero ser la patina, esa sea la gente Si te enciende Sonora ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal!